Cuando yo salí de aquí Dejé mi guagua en la cuna Creí que la mamita luna Me iba a cuidar por mí Pero como no fue así Me lo dice en una carta Pa' que el alma se me parta Por no tenerla conmigo El mundo será testigo Que debe pagar esta falta La bautista en la capilla Pa' que no quema la mora Cuando llegaba la aurora Me enjuagaba las mejillas Con agua de candelillas Que dicen que es milagrosa Si se desloja la rosa Muy triste queda la planta Como que a una que canta Su pena más dolorosa Llorando de noche y día Se terminarán mis horas Perdóname gran señora Vivo a la Virgen María No ha sido por porca mía Yo me declaro inocente Lo sabe toda la gente De que no sopa mía De que no sopa el amare Nunca vaya falto el aire Ni el agua del aire Ni el agua de la detiente Ahora no dejo consuelo Vivo en pecado mortal Y amargas como la sal Mis noches son un desvero Es con tan y no pierdo Parece que la estoy viendo Y más cuando estoy durmiendo Se me viene a la memoria A de quedar en la historia Mi pena y mi sufrimiento